O la ilusión de que volvieras Mi corazón abrió la puerta Y tus pisadas confundí con el abrir del corazón Así esperé por mucho tiempo Y tan desesperadamente Que no hay dolor como esperar A quien ya nunca volverá Tanto sufrir Sin que jamás Lo sepas tú Quiero creer Que volverás Que has de volver Desesperado Desperarte Mi corazón lloró en silencio Y la esperanza se perdió En otra noche Sin amor 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 Tanto sufrir Tanto sufrir Bom, bom Sin que jamás Bom, bom Lo sepas tú Quiero creer Que volverás Que has de volver Desesperado 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 Mi corazón lloró en silencio Y la esperanza se perdió En otra noche En otra noche Sin amor Sin amor